...merecía mejor suerte electoral, y lo creo honradamente, y que merecía un castigo el que se hubiera usado de manera corrupta los recursos públicos para poner a Francisco Arias Cárdenas a inaugurar obras. Y a entregar viviendas. Y a entregar viviendas como si eso fuera perfectamente normal. Eso es ilegal, pero estamos en un clima de impunidad. Contra eso es que luchamos, no nos engañemos. Es contra eso que luchamos. Le voy a dejar la pregunta abierta. ¿Cómo luchar con los excesos, como por ejemplo el exceso del que fue protagonista ayer el vicepresidente de la República? Estamos conversando en la mañana de hoy con el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Avelido. Usted es nuestra audiencia. Les invitamos a participar a través de nuestra cuenta.